Soy Angélica Ospina, en octubre cumpliré 14 años, practico karate desde los 5, desde entonces he tenido muchos logros, en especial este año, he sido dos veces campeona nacional en Cali y en Cincelejo, campeona departamental en Tunja y campeona en varios torneos, subcampeona panamericana venciendo al local Ecuador y Estados Unidos. Mi deseo es seguir representando a Colombia, ya que soy la primera en el ranking y aspiro con la beca Oster asistir a todos los eventos internacionales del 2020. Muchas gracias.